¡Yango! Gracias por venir. El muchacho está contento. Te dije que no quería hacer negocios contigo. Y yo creo que no los estamos haciendo. Estás chambeando conmigo. Ah, chucha. Me olvidé que era su dueño. Déjalo al muchacho, pillado. A lo mejor tiene huevos. A lo mejor quiere ser como yo. Yo prefiero ser un cabrón. Que vivir como un huevón. ¡Aléjate de mi hijo! Déjalo. ¿Estás amenazando? Te lo puedo decir más fuerte. Pero no más claro. ¡Baca la arma! ¡Baca la arma! Ese Yango sigue siendo un conche sumare. Eres bien huevón. Teie remаешь el rato y vamos a tomar. ¡Si! ¡Gracias!